Bien, nos encontramos en Canal 2 Chincha con la señorita Giovanna Elisbet Díaz Calle y también con el señor Reinaldo Hernández. Quienes nos van a hablar de una excelente campaña que traen a Chincha. Giovanna, buen día, bienvenida a Canal 2. Muy buen, sí, qué tal, muy buena. ¿Lo agarro yo o tú? Ay, ok, qué tal, mucho gusto. Mi nombre es Giovanna, soy coach en salud. Y el día de hoy justamente estamos viniendo acá a Canal 2, de verdad, bastante contentos por la aceptación que estamos teniendo aquí en Chincha. Y vamos a hacer lo que es una gran campaña de sanación o curación con imposición de manos que la realiza Reinaldo Hernández. Y quien le habla es coach en salud o entrenadora, ¿no? Lo que nosotros hacemos a través del coach es ayudar a las personas que mejoren su salud, tanto física y mental, a través del diagnóstico, identificar qué problemas pueden estar ocasionando, ¿no? Por ejemplo, la gente chinchana tiene mucho tema del estrés. El estrés, la preocupación, eso como que le invade a mucha gente. ¿También trabaja en ello? Por supuesto, es que justamente el estrés genera muchas enfermedades, entre ellas la gastritis crónica, el problema de dolores de articulaciones, dolor en la cervical. Por la tensión que generamos a nivel emocional, genera una tensión en el cuerpo físico, ¿no? Y es que hay que identificar justamente eso. Y hay que darle solución. Por supuesto. Para la gente de Chincha, para que sepa un poco, ¿qué recomendaciones le darías o cómo sería la campaña que ustedes van a hacer? Por favor, danos datos precisos para que todos los chinchanos, no solamente de Pueblo Nuevo, de Chinchalta, sino de todos los distritos concurran a la campaña. Claro que sí. Nosotros aquí, en esta gran campaña, vemos todo tipo de problemas de salud. O sea, vemos problemas de artritis, artrosis, problemas de pico de loro, hernias. Personas que pueden ver en nuestro Facebook, en nuestro Facebook de Terapia Bioenergética Lima. Lo repito, para que puedan ver nuestros testimonios. O sea, ahí van a ver personas que no podían caminar bien y en una sesión pudieron caminar mejor. Personas que no veían bien y en una sesión aclararon la vista. Entonces, nosotros, a través del Facebook, podemos dar fe de todo lo beneficioso que es nuestra terapia. Y esto es gracias al don de sanación que tiene Reinaldo. Por eso es que hace la terapia bioenergética, la terapia a través de la imposición de manos que cura enfermedades. ¿Cuándo se da esta terapia? ¿Qué día se va a dar para que todos los chinchanos sepan? Claro, lo vamos a realizar todos los miércoles. Vamos a atender por primera vez ya en un consultorio, gracias a la Municipalidad de Pueblo Nuevo, que nos da las facilidades. El policlínico. Vamos a atender en el Policlínico Municipal de Pueblo Nuevo, que queda pues en la cuadra de la Municipalidad de Pueblo Nuevo. El centro de Pueblo Nuevo. ¿Cuál es el horario, Iván? El horario va a ser desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 4 a 8, solamente los días miércoles. ¿A partir de cuándo? El próximo miércoles 7 de marzo. Estamos hablando del 7 de marzo, de 9 a 1 y de 4 a 8. Así es, de 9 a 1 y de 4 a 8, efectivamente. Y justamente luego regresamos contigo, pero también estamos con el sanador Reinaldo Hernández, quien tiene el don de la sanación y llega desde Lima. Reinaldo, ¿cómo te ha recibido Chincha? La verdad, bastante bien. La acogida muy, muy buena, la verdad. Sí, bastante bien. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Un poco para que el público sepa que nos está viendo. Ya saben cuándo atenderán, pero ¿qué es lo que van a hacer? Lo que vamos a hacer es, bueno, hemos visto el gran problema es las personas que trabajan en el campo. Cocinan con leña, tienen catarata, le da cáncer a la piel o melanoma, le hacen unos tumores tremendos. Pero lo más alarmante es la fibrosis pulmonar o cáncer al pulmón por cocinar con leña. O también inhalar los químicos con los que tratan las tierras. Esa es la verdad. Tienen que hacer un descarte. Tienen que hacer un descarte de estas enfermedades porque estas enfermedades son mortales, son degenerativas y son mortales. Exacto. Veo también que tratan el tema de enfermedades degenerativas y crónicas, problemas de la vista, prostatitis, cistitis, fibrosis, estrés. O sea, es todo un... el trabajo de ustedes es todo un conglomerado. Sí, así es. Efectivamente. Con Giovanna hacemos el diagnóstico, ahí pasan a la terapia conmigo y la persona en minutos se va a sentir bien. De todas las enfermedades que tenga. Si no puede caminar bien, a veces tenemos el problema de los deditos que nos fastidia un poquito, ¿no? Es por el frío, claro, es el frío. Porque es una enfermedad degenerativa, es artritis. Y con el frío duele más. Así, la rodilla mene un poco, debe ser por el frío. Es que cuando éramos muchachos no nos dolía. Ahora nos duele. Porque ya también le da, ¿no? Es un desgaste. Es artrosis. Pero son enfermedades degenerativas. La artrosis, el peor de los casos, se carcome toda la rodilla y tiene una prótesis que vale 20.000 soles. Entonces, eso se puede evitar. Eso se puede evitar. Trabajas con el tema de la curación, de la sanación. Estaba viendo acá. Exacto. Yo tengo un don de sanación. ¿El tema de imposición de manos? La imposición de manos tiene una energía especial y donde la persona, cuando me pongo las manos en la cabeza, siente frío, siente calor, siente hormigueo, electricidad. Y le baja hasta la misma lesión, ¿no? Yo por ahí iba viendo el tema, de poder ver el tema. Lo que todos queremos es irnos a un lugar a atender, pero salir bien, ¿no? O sea, salir sanos. Por supuesto. Van a salir no menos de un 50% bien. En la primera sesión, pero son varias sesiones, ¿no? Las sesiones más o menos por... Depende del caso. Depende del caso, de la agudeza de la enfermedad, puede ser de cuatro a seis sesiones. Pero se les va a tratar todo. O sea, si tú vas por un tema de rodillas, no solamente volverte a rodillas. Voy a ver si tienes hígado graso, vista, si tienes catarata, para que no te agarre de sorpresa y quedarte ciego. Ok, Ronaldo. Queremos agradecerte igual a Giovanna Lisbeth Díaz. Giovanna, las cámaras del canal para toda chincha que nos está viendo aquí en el sur del país. Para que sepa cómo y cuándo, por favor, tu invitación para que pueda visitarlos. Giovannita. Sí, justamente este miércoles, por favor, quiero que todas las personas que nos estén escuchando, a todos nuestros amigos de Canal 2, puedan ir a hacerse... La terapia tiene un costo, ¿verdad? Pero pueden ir a hacer un descarte gratuito. O sea, aprovechen que este miércoles vamos a hacer descarte gratuito de cualquier enfermedad. De cualquiera. Y puedan ir al Policlínico Municipal de Pueblo Nuevo. Ok, el horario es de 9 a 1 y de 4 a 8 de la noche. Y cualquier consulta pueden llamarnos al 943, repito, 943-275-903 o al 940-4253-50. Abajo también vas a salir en la pantalla, vas a salir el número para que la gente se comunique con usted. Ok, entonces, sí, muchas gracias. Reinaldo, por favor, pónganse. En Facebook se encuentra como Terapia Línea Energética Lima. Así es. Ok, tu invitación, Reinaldo. Amigos de chincha, amigos de todo chincha, vayan, vayan a verse. El diagnóstico es gratuito. Vayan a enterarse de esos pequeños dolores. El cuerpo avisa, el cuerpo avisa. Vayan, van a estar bien. Muchas gracias. La atención será, ya los han dicho y los ven, a Giovanna y a Reinaldo, quien tiene el don de la sanación, este miércoles 7 de marzo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 8 en el Policlínico Municipal de Pueblo Nuevo, que es ubicado en la primera cuadra de la Municipalidad, en el centro de Pueblo Nuevo. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Ok, gracias. Gracias y muchos éxitos. Gracias. Gracias.